¡Muy buenas a todos! Somos Roti y Síncope ¡Muy buenas! Y por fin, ahora sí, ya estamos en el octavo episodio Ahora ya podéis comentar todo lo que os dé la gana Porque hasta ahora sí que ha ocurrido bastantes veces Que en capítulos anteriores nos comentabais cosas obvias Claro, al haber acabado la serie Pero muchas de las cosas que nosotros comentábamos No las podíamos saber hasta ver este octavo episodio Exacto, lo primero la importancia del detalle ese De que el tiempo se detiene cuando ocurre el apocalipsis Que hay un fragmento de tiempo donde se para el tiempo ahí Y ahí se puede un poco interceder O ahí se puede producir un poco el desdoblamiento No sabíamos muy bien la importancia que tenía ese parón de tiempo Hasta que no hemos visto el octavo capítulo Entonces al ver el octavo capítulo hemos entendido Muchos de los comentarios que nos habéis puesto en anteriores Pero claro, no vale si ya los habíais visto Así que todo el mundo puede orientar al otro Comentarios del mundo deseo Que es un mundo hecho por un deseo Cosas así, claro, como íbamos a saber nosotros eso En el sexto y séptimo episodio Son cosas que entiendo que muchos tenéis muchas ganas de comentar Porque visteis la serie del tirón Pero entender que nosotros lo hemos visto hasta hoy Hemos tardado un montón de días Porque lo hemos visto muy calmados Para ver y hacer estos vídeos Llegado a esto, hablemos ya por fin De este octavo episodio Lo que está claro y me ha gustado Lo primero de todo es que Claudia Ha sido la protagonista del último capítulo Yo creo que le han dado mucha importancia a este personaje Quizás desde la primera temporada Cuando la denominaron el demonio o el diablo blanco No recuerdo exactamente Pero ya le dieron bastante importancia Lo que pasa es que conforme ha ido avanzando los capítulos Quizás nos hemos olvidado un poquito de ella De la importancia que tenía su papel en todo esto De hecho ha sido determinante Y ha sido la que ha solventado absolutamente todo La existencia de ese tercer mundo Que me ha parecido una idea súper simple Básica, sencilla Y que me ha dado una rabia tremenda Que no se me había ocurrido Y que quizás no había pensado Que podía haber un tercer mundo Dándonos tantas pistas con las tres generaciones Y tal No se me ha ocurrido esa idea La verdad que me da rabia Y me ha gustado un montón La forma tan básica de resolverlo Eso sí Hay algunas cositas Que sí que estoy de acuerdo con Estaréis de acuerdo con Roden En algunas Que se han quedado un poco pendientes De un hilo Y quizás no del todo resueltas Siempre queréis que tengamos ese momento De que no estemos de acuerdo Pues hoy lo vais a tener No os preocupéis Los que habéis visto la serie Quiero decir los capítulos que hemos hecho Vídeo por vídeo Sabéis que yo creo que fue en el quinto Que comenté esto del tercer mundo De que existirían No sé si dije un tercero o infinito Dije que a ver si iban a inventarse Que había otro mundo paralelo Y si me contestó Otro mundo paralelo Y le dije yo Sí, sí Porque claro Esto es posible Los mundos son infinitos Entonces esto Desde el quinto yo lo comenté Y si recordáis Creo que llegué a decir Que era algo que me iba a molestar Como fuera así Porque me resultaba conveniente Pero perdona que te interrumpa Pero claro No es un mundo paralelo Este es el mundo de origen No tiene sentido Que sea otro mundo paralelo Que se inventen varios Universos paralelos Que es un poco lo que Yo me temía Que iban a resolverlo un poco así Con los multiversos y tal Y que me iba a quedar un poco así Como cojeando un poco Pero me gusta que realmente Se hayan cebado tanto En la palabra origen Origen, origen Y que realmente Haya sentido Haya tenido la sensación De que me han dado un origen De todo Yo sí que la he tenido Y para mí sí que ha sido satisfactorio Esa existencia Del tercer mundo original Que ha creado dos mundos Pues eso Un desdoble de dos mundos Diferentes De fantasía De deseo De sueño Como queráis llamarlo A mí lo que me ha ocurrido Es que sí que es verdad Que al final han conseguido Cerrarlo todo Y han dejado algunas cosas al aire Pero que no interfieren del todo Más allá de que nos quedemos Con la duda de muchas cosas En lo que nos han contado Pero también diré Que ha sido tremendamente conveniente Que al fin y al cabo Es su serie Es su guión El tema de los mundos paralelos Y los multiversos No hay nada escrito Entre comillas Porque todos son teorías Y sí que es cierto Que todo lo que Yo vaya a decir aquí Pues en parte Se puede coger Con pinzas Porque ni ellos tienen razón Ni yo Ellos más Porque es su serie Pero en el fondo También tendréis que comprender Un poco Las cosas que a mí me han quedado De Esto es muy conveniente Y podrían haberlo Hecho diferente O un poco más Abierto No me hubiera molestado Que hubieran quedado Cosas abiertas Mientras hubieran respetado Un poco El propio mundo Que ellos han creado De fielfía Paradojas Etc Y no mezclarlo tanto Con decisiones divinas O decisiones del destino Que es la parte Que a mí más me ha molestado De Dark Ese destino Que a veces conviene Y a veces no Que es ahí donde Tengo yo mi máxima Puya Hacia este final de temporada Entonces metiéndonos Un poco ya En vereda Y para opinar un poco De todas las cosas Completas del desenlace Me ha convencido bastante También esto De que se reúna Jonas y Eva Para viajar a ese Tercer mundo Exactamente Al momento Del accidente Del hijo Y el resto de la familia Del relojero Para poder impedir eso Que eso era Un poco lo que lo provocó Todo Esa intención Del relojero De intentar viajar Al pasado Para vivir con su Con su familia Con un hijo Que estaba vivo En vez de crear Eso Esa posibilidad Pues desplegó el mundo En otros dos universos El que hemos conocido Como Jonas Y el que hemos conocido Como Eva La verdad que a mi Todo eso me encaja Por más que pienso Todo en la cabeza A ver si hay alguna cosa Que se me ha podido escapar Y demás La verdad que a mi Me encaja absolutamente todo Lo único que me quedan Un poquito de dudas Es el tema de detalles Como sabía Claudia La existencia de este tercer mundo Como se enteró De la existencia De ese tercer mundo De este origen Y como sabía Que iba a poder resolver Resolver todo No sé muy bien Si es por las famosas cartas Esos papeles de la libreta Donde estaba todo apuntado Y recordemos que arrancaban Ese final No sé si por Puro repetir Ensayo y error Por repetir ciclos Por viajar Pues Claudia finalmente Llegó a la conclusión Probando otras direcciones diferentes Llegó a la conclusión O llegó por casualidad No lo sabemos muy bien A ese tercer mundo de origen Y pudo relacionar Absolutamente todo Lo que es realmente el origen No esos tres jinetes Que yo se bautizaba Del apocalipsis De los labios leponinos Que la verdad pues Jolín Se me han quedado un poco Cogiantes en la temporada No pertenecen a ningún mundo Parece que nos han engañado Un poco en ese sentido Despistándonos con esos tres personajes Para luego simplemente Que el origen No fuese una persona Sino que fuese Un algo Un poco lo que pensaba yo Al principio de la temporada Vamos a pensar Quizá Claudia Lo descubrió Y solo tenía La teoría en la cabeza La cual le cuenta a Adam Para que todo ocurra Como ella cree En teoría Simple en teoría Que va a ocurrir Y puede romperlo todo Segunda forma Que haya ido ella A ese tercer mundo Que de alguna manera Ella haya conseguido Llegar allí Si es esa segunda forma Si es esa segunda forma De que ella llegó ¿Por qué no evitó ella El accidente? Claro Y alguno me dirá Es que tiene que ser Jonas y Marta ¿Por qué? Porque son la Matrix Porque son el error Evitar es evitar O sea evitar es evitar Si lo evitas lo evitas Da igual quien lo evite Quiero decir que si Marta hubiese O sea si Claudia hubiese hecho Exactamente lo mismo Que hemos visto Que ha hecho Jonas y Eva Parar ese coche E impedir ese accidente Si hubiese sido igual de efectivo Para Se supone que sí Para los mundos estos De Jonas y Marta Si hubiesen desaparecido Por lo que entendemos En la serie Parece ser que no Porque quizás La explicación más sencilla Que nos dais Es eso Simplemente porque Jonas y Marta Pues eran los errores Y los culpables De absolutamente Todo de la mezcla genealógica Que había entre esos mundos Quizás es eso Simplemente No hay que darle más vueltas No es suficiente El hecho de Que son ellos No es suficiente Para lo que ocurre Eso en mi modo de ver Vámonos un momento También a cosas Que no nos han quedado claro Esa máquina Que vimos desde Marta En el último capítulo De la segunda temporada Esa máquina que permite Viajar entre mundos Exacto Que no es la máquina del tiempo La pelotita La pelotita es adorada La pelotita Vamos a entender Que eso lo hizo el relojero Entendemos Porque es el único Que controla de estas cosas Pero como llegó Eva De ese mundo A descubrir Todo el engranaje Que había Con un Jonas Que ella se supone Que en su mundo Nunca conoció Como crearon Esa máquina Quien fue el ideador De esa máquina Para girar entre mundos Porque si recordamos La máquina del tiempo Si que explicaron Como se creó Si el maletín De Martín A partir del móvil Que se deja en el pasado El relojero El libro Todo aquello Pero esta máquina De entre mundos A mi al menos No me ha quedado claro De donde surge ¿Por qué? Es una conveniencia Que no entiendo De donde ha surgido Otra de las Bueno si quieres aclarar No 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 Yo la verdad Es que creo que en algún momento Han explicado De donde viene Aunque sea un poquito por encima De donde viene esa máquina Esta pelota dorada Pero no lo recuerdo tampoco Entonces no sabría tampoco Meterme Ahí queda la duda A mi pues eso Pues es un detalle Que bueno Que entiendo que flojea Que no está explicado del todo Pero que a mi Pues la verdad Que no me importa demasiado La verdad Quiero llegar a recordar Algo que he dicho al principio Y es que todo esto Son cosas que no rompen Con el final de la serie Bueno algunas si Pero las que diré más tarde Pero esto son cosas Que nos queda la duda Y que si indagáramos Pues seguramente No encontraríamos respuestas La serie ha preferido Dejarlo ahí Y ya está No pasa nada O quizás hay respuestas O teorías Porque a día de hoy Pues ya se han hecho Un montón de vídeos Con respecto al final Incluso me ha llegado Información de que Bueno mi información No me han pasado un vídeo Donde el propio Donde el propio actor El que he interpretado yo Pues habla un poquito Creo por lo que me han dicho Del final de la serie Esto no hemos visto Ningún vídeo Ninguna teoría Ni ninguna cosa Entonces estas son Las pequeñas cositas Que todavía no nos quedan claras Que quizás Pues eso Después indagando O simplemente leyendo algo Pues nos quedan No quedan un poco más claras Jack de Perdidos También habló del final de la serie Ah también Yo no digo nada Que hable de los actores No implica que sea más real También os lo digo Que quien escribe No compares No, no, no No es Perdidos Ni mucho menos Pero bueno Que a lo que me refiero Que porque un actor Cuente algo No le da la veracidad Que lo escrito es el guionista No, no, no O los guionistas Me refiero a que quizás Se le explica algo más Sí, claro Eso es a lo que me refiero No a que le dé la verdad Vamos Veamos un momento también Lo que se suponía Que acababa el ciclo Para que todo volviera a empezar Porque recordamos que Adam Cuando mata a esta Marta O la mata Bueno, cuando mata a esta Marta Aparece Claudia Y le dice que eso Lo ha hecho infinitas veces Lo que le vamos a entender Que luego va a ver a Marta Y la mata Por lo que dice Marta Que ya ha venido infinitas Que ella recuerda Como encontró A la Marta Mayor Muerta Y fue cuando le cogió odio A Adam Y que siempre ha ocurrido así Entonces entendemos Que Adam va allí Mata a Marta Y que hace Adam Con el mismo Yo doy por hecho Que se suicida Porque si no Aquí es donde Doy por hecho Que se suicida ¿Por qué? Porque si no Ese Adam Que ha quedado vivo Que ha pasado con él Ha muerto de viejo O que ha ocurrido con él Porque si ese Adam Fuera tan ambicioso Y tuviera todo tan calculado Como nos han presentado Toda la serie Ese Adam Viejo, viejo, viejo Iría a ver Al Adam Justo antes de que mate a Marta Para decirle que eso no funciona Buscaría una forma De volver a intentar Es que no tienes que darle tantas vueltas Es que lo que pasa Es que Adam morirá O le matará a alguien O simplemente se suicidará Para que todo vuelva Queda ahí también No, porque no acaba así la serie Da igual O sea, no te están explicando Ese ciclo Te están explicando Este Esta vez que ha salido bien Las otras veces Nunca te lo han explicado ¿Tú qué quieres pensar? ¿Que se suicidó? ¿Que le mató a alguien? Yo a mí personalmente Pues pienso que se suicidó Solamente Para volverle a reiniciar Todo de nuevo Sí, que es conveniencia Lo que volvemos Que no es conveniencia Es lo que siempre han explicado De la serie Que para volver a reiniciar el ciclo Pues hay que volver a empezar otra vez Yo eso no lo discuto Yo lo que discuto Es que la forma que me han presentado Como es Adam La forma que de ser Ese Adam Habría viajado Un año atrás A avisar al otro Adam De que lo que ha hecho con Marta No funciona Porque es lo que ha estado haciendo siempre Ir planeándolo todo Para llegar a eso Cuando eso no ha funcionado Pues él mismo debería Avisarse a sí mismo De que eso no funciona Bueno, pues quedado Entiendo que es que está frustrado Y se suicida Claro, para volver a empezar Desde el principio otra vez Bueno Para empezar desde el principio Para él no lo hace para empezar Él lo hace porque ya está No lo sabes Y ni siquiera sabemos si muere Quiero decir Pero si no muere ¿Por qué no vuelve atrás A avisarse a sí mismo? Da igual Creo que te estás enredando en algo Que no tiene Pero no tiene importancia Para mí sí Para mí tiene importancia El sentido de las conveniencias Que es conveniente Porque si no fuera conveniente Explicarían por qué Adam No vuelve a explicarse a él mismo Como ha estado haciendo 66 años Ha estado 66 años Avisándose a sí mismo de todo Y ahora que acaba todo No lo hace Porque si no ese Adam O sea, ese Adam sabría Habría venido alguien Aparte de Claudia A avisarse a sí mismo Pero nunca saben Nunca entienden Por qué se van a acabar Convirtiéndose en la persona que ven Entonces quizás sí Que le ha avisado Pero nunca Nunca se lo toman en serio Hasta que no están realmente ahí Y no se dan cuenta Que se han convertido En lo que precisamente Les había avisado Que se iban a convertir Pero eso no nos lo han dicho Ni que ha pasado Ni que no ha pasado Pero no es necesario Para mí sí Para no pensar Que es una conveniencia Yo necesito saber Max Necesito saber Cómo acabó eso Qué pasó con ese Adam No me lo han contado Y para mí es una conveniencia De que ese Adam No vuelva atrás a contárselo Como ha hecho toda la serie Siempre ha vuelto a contárselo Bueno, pues entonces tú Quédate con que Volvió a contárselo No No Si precisamente lo que hago Es que no puede hacer eso Porque si hiciera eso No habría acabado así Quiero que se suicida Y punto De la frustración De ver que no lo ha conseguido Ya está Entonces como se suicida Nunca puede volver a avisarse Porque se ha suicidado Ya está Es lo único que puedo pensar Que ese Adam Acaba ahí Suicidándose Ahora vayamos al punto Que me habéis discutido Más en comentarios Con más razón O con menos razón Y es el hecho De que sólo existe El desdoblamiento En ese fragmento De segundo Del apocalipsis Aquí hay otra cosa Que es la que Totalmente cierto Me podéis decir Que no lo han mostrado Y que quizá ha ocurrido Y es el hecho De que Adam Salve a Jonas Ese punto Sí que es el que me discutí Es el punto Del fragmento Del segundo Entonces en ese punto En el momento En que Adam Ha salvado a Jonas Ha vuelto a desdoblar Ha vuelto a desdoblar Porque es lo mismo Que Marta Ha intervenido Entonces en ese punto Tiene que haber Una Marta que llega Y no ve a Jonas Una Marta que llega Y se lleva a Jonas Una Marta que no llega Porque Bartóz se la atura Y una Marta que se cruza Con Adam En ese punto Porque los dos Están en el mismo momento En el mismo destructo Entonces ahí tienen que crearse Varias dobladuras Que no nos las muestran Ok Yo sólo quiero dejarlo Que existen Yo creo que quizás De estos temas No le doy tantas vueltas Y no rebusco tanto Pero creo que no necesariamente Tiene que ocurrir Un desdoblamiento Cuando Adam llega En este capítulo Me refiero Cuando Adam llega A contarle a Jonas Todo Y a contarle El verdadero origen Y a que vaya A solucionar todo esto Pues no tiene por qué Llegar ahí una Marta Ni tiene por qué pasar Todo lo que ya hemos visto En cosas anteriores No tiene por qué ocurrir Todo simultáneamente De hecho Cuando se produce El desdoblamiento En el apocalipsis Es porque Bartóz También interviene Es otra persona Que interviene No solamente Es porque Marta llega Y se produce un desdoblamiento De Jonas No, no, no Lo produce Bartóz Lo produce Bartóz Entonces No sé No veo que sea exactamente El mismo caso Como para entender Que entiendo por dónde va a ser Pero no veo que sea exactamente El mismo caso Como para que se produzca Otro desdoblamiento Donde qué Donde Jonas qué Donde Jonas se encuentra Donde Jonas se encuentra con Marta Y Adam Donde Adam se encuentra Pero no puede ocurrir Todo simultáneamente Sí, claro Todo está ocurriendo Simultáneamente Infinitamente Eso es lo que la serie Nos ha dicho Desde el principio Todo ocurre Simultáneamente Todo vuelve a ocurrir Otra vez Es un bucle No te dicen que todo ocurre Simultáneamente Sino que todo Vuelve a ocurrir Una y otra vez Independientemente De las decisiones Que tomen No que todas las decisiones Que van tomando Tienen que ocurrir Una y otra vez Simultáneamente No, pero tienen que ocurrir Una y otra vez Y en el momento Como nos enseñaron ya Que Marta no entra Una entra y otra no entra Ocurre todo Y va ocurriendo Sigue pasando a la vez En los dos mundos Uno en el que Jonas se esconde Y otro en el que Jonas se va con Marta Entonces si eso Sigue ocurriendo infinitamente En una de ellas Tienen que encontrarse con Adam Porque está ocurriendo Aunque sea la discordante Perfecto Pero esa discordante También ocurre A la vez que todas las demás Entonces ahí Como es el momento Del fragmento de segundo Del apocalipsis Tiene que desdoblarse Otra vez Es lo único que digo De todas formas Tampoco te quito la razón Porque encuentro Encuentro el sentido A lo que dices Pero creo que es Rizar demasiado Sí, sí Rizar el rizo Rizar demasiado Demasiado El rizo Y meterse en una Bueno, no nos ven en genial Es que no hubieran podido Salir jamás De la serie Que de hecho Ya tendrían que haber explicado Más veces En otras temporadas Y que no nos hemos quejado De eso, ¿no? Entonces Creo que ya sería Darle demasiadas Demasiadas vueltas Así que a mí me ha parecido Bastante Resolutivo Bastante consentido Dentro de lo que podían hacer Eso solo es algo Que yo quería comentar Aparte de añadir Por rizar Para que veáis A lo que me refiero Cuando yo le doy tantas vueltas Que me equivoco Muchas veces Claro Pero porque necesito Intentar entender Cosas que no me muestran Y claro Y me las explico A mí mismo Y ahora me apetecía Explicarlos Yo bastante tengo Yo bastante tengo Con entender Las que me muestran Como para Intentar entender Las opciones Que no me han mostrado Y ahora vamos A la parte que sí Esta me parece negativa Esta es la parte Que a mí me molesta De cómo ha acabado Dark Y es Que Marta Y Jonas Intervengan En el accidente Lo cual Rompe Todo lo que nos han contado En esta serie Con The Boy Todos me habéis dicho Que Jonas Y no puede morir Porque el destino Dice que existe un Jonas ¿Ok? También Me habéis recordado Que en anteriores temporadas Hay un momento Que Noah y Adam Viven en una escena parecida En la que Noah No puede disparar a Adam Pero Adam sí que puede disparar a Noah Es verdad Es cierto Tenéis razón Entonces en este punto Eso tampoco debería poder ocurrir Porque el hecho De que ellos existan Es por el hecho De que ha habido un accidente Si no hay accidente Uy Hostia perdón Es que más Caen unos cubitajos Me he asustado Si no hay accidente Ellos no existen Por ende Y como nos han ido contando No puede ocurrir algo Que el destino ya había escrito Porque eso estaba escrito Y lo que lo cambia Es la máquina Es la máquina Entonces Si ya estaba escrito No puede cambiar Porque no estaban En ningún fragmento De apocalipsis Ni nada Es porque les da la gana Entonces Si seguimos todas las pautas Que nos han mostrado Marta Y Jonas No podían intervenir ahí Porque al final Todo lo que ha acabado El mundo Origen Es un mundo falso Es un mundo cambiado Por el relojero Y los viajes del tiempo Que no llega a hacer Se rompe Es paradójico Es paradójico Y rompe lo que decíais El destino No puede haber destino Y paradoja Es contradictorio En eso sí que estoy totalmente de acuerdo Que es una mezcla un poco extraña Lo que han hecho en el final Porque es verdad Que si Jonas y Marta Evitan este accidente Y por lo tanto La muerte de estos tres Y por lo tanto La creación de la máquina Del tiempo Del relojero Jamás existirían Un Jonas y una Marta Que viajaran hasta ese momento Entonces ahí se crea una paradoja Pero si creemos en el destino Es contradictorio Ahí es el punto En el que sí Estoy más de acuerdo Con Rotten Pero que bueno Que a mí tampoco me Bueno, tampoco me ha disgustado Porque tengo que reconocer Que toda esta escena Me ha parecido preciosa Me ha gustado mucho Que al final Esta famosa fotografía Tenga su sentido No sean tres personas random Y que todo sea por eso Por lo que nos han dicho Un montón de veces Por intentar revivir a alguien Por intentar eso Vivir una vida Que se te ha escapado de las manos La verdad que el mensaje Que tienen tan romántico Tan melodramático Y demás La verdad que me ha gustado mucho Y me ha satisfecho por dentro Aunque sé que en el fondo Hay cositas que no han pulido del todo Y que podrían haberlo hecho mejor Pero creo que una temática como esta De bucles De paradojas De viajes De mundos paralelos Creo que bastante Se han complicado la existencia Y bastante bien Nos lo han explicado al resto Como para sacar pegas al desenlace El desenlace no podía ser perfecto Porque era prácticamente una paradoja Claro Mejor dicho Pero a mí realmente Me ha dejado muy satisfecha Me ha parecido muy bonita la escena También donde Marta y Jonas desaparecen Donde se ven en esas luces Y ven a los A Jonas y a la Marta pequeños En el armario Y en las escaleras esas Y se reconocen Y quedan Quedarán de sus vidas Como un halo de sueño La verdad que todas esas partes Me han gustado Me han gustado mucho Entonces concluimos algo La serie es de las mejores series Que ha hecho Netflix Es de las mejores series De ciencia ficción Por eso tú le exiges tanto Exactamente Es lo que quiero que entendáis Mucha gente no me conoce Y quiero que entendáis esto No estoy hateando a Dark Yo me gusta tanto Dark Que le exijo Exijo más Y no le permito Entre comillas No me doy el lujo De decir Ah que bien Y ya está Me ha gustado tanto Que necesito Buscarle todo Todos los puntillas Las buenas Las he dicho mil veces Llevo hablando bien de Dark Tres temporadas Ahora ha terminado Y simplemente quiero dar mi punto De las cosas que no me han gustado Porque hay tantas que me han gustado Que no me darían un vídeo Me daría pat Tres temporadas Que llevamos hablando bien de Dark Entonces Estoy utilizando Mi última oportunidad Para hablar de Dark Para decir también Las puntillas que no me han gustado Porque de las que sí Llevo hablando mucho tiempo Ya está Simplemente eso No quiero que nadie se piense Que estoy cabreado Porque muchas veces me malinterpretan De Estás cabreado Mira como miras cuando habla ella Es que no No estoy cabreado Estoy contando Mi experiencia con Dark Y yo hablo así Hablo con efusividad Hablo con Con emoción Pero emoción mala Emoción buena Todo Pero el resumen Es que esta serie Debería pasar a la historia De la ciencia ficción Eso lo tenemos todos claro Y yo solo intento Exponer un punto de vista De abogado del diablo en parte Que es algo que a mi me gusta mucho hacer Porque alabarla Alabaremos todos Pero las críticas malas También hay que aceptarlas Exacto Hay que entenderlas Y hay que Debatirlas entre todas Es verdad Y luego para cada uno Pues tendrán más o menos importancia Para mi tienen menos importancia Pero entiendo que si esta gente A las que sí se pregunten Es que tienen esos Interrogantes en la cabeza A mi porque estos temas A veces se me escapan Me abruman Y me cuesta ir más allá De lo que me han mostrado Entonces soy más básica En ese sentido Y me quedo Con lo que me ha contado la serie Gracias a este señor De aquí Que tengo al lado Pues siempre tengo que ir Un poquito más allá Aunque directamente yo Siempre lo tiendo a desechar Porque prefiero No cuestionarme Según qué cosas Pero también hay que entender A la gente que sí que se las cuestiona Que tienen razón Que son dudas razonables Interrogantes Que han quedado ahí O dudas Que se pueden debatir Durante muchos años Y que quizás jamás Encuentran una explicación Pero es Dark Que es un universo Que han creado precioso Y que creo que también Tiene su magia Que han quedado dudas Y cuestiones un poquito Sin resolver ¿Cuántos conductores de autobús Tenemos en la audiencia Que justificaron Speed Y a la vez criticaron Speed? Pues ahí está Habrá gente que Como síncope Que las malditas del trauma La trauman a ella Yo soy la primera súper crítica Con cualquier serie Con cosas médicas De televisión médica Y demás Exactamente Y para otro no tiene importancia Pero bueno Exactamente Y eso no quita la validez O la calidad Que tú le quieras dar A eso Al contrario Creo que cuanto más Se habla de algo Cuanto más Exiges algo Es que más te importa Y esa es mi forma de verlo Ya está Y por último Vamos a la escena final Porque después de todo El romanticismo Que me ha hecho La escena de Coheres Exacto Me ha recordado exactamente La escena de Coheres Después de todo el romanticismo De la escena De la desaparición De nuestros protagonistas Durante tres temporadas De Claudia Esa desintegración Tan bonita Me ha encantado Me ha parecido tan bonito Que no me he llegado a emocionar De caerme la lágrima Pero sí me han brillado Un poquito Un poquito los ojos Y me ha puesto la escena Que me ha recordado La película de Coheres Que si no la habéis visto Os la recomiendo Donde hemos visto A nuestros supervivientes A nuestros personajes Que no tenían nada que ver Con el entramado Y que es cierto Que no tenían nada que ver Con el entramado Lo hemos comprobado Y nos ha costado Sobre todo encajar Fuera del entramado A Regina A Regina A Regina Es la que más nos ha costado Porque siempre hemos dado Por hecho Que Regina Era hija de Tronte Exactamente Pero en realidad En este propio capítulo Además ahí al lado de la tumba Han tenido una conversación Claudia de Tronte Donde ya básicamente Se la va a entender Que no era Mira como eso no lo digo Que no era Hijo de Rotten Pero fue Hijo de Rotten No me deje ir Señora síncope Hijo de Tronte Pero ves Eso por ejemplo No dices que es una conveniencia No me parece Porque me lo han justificado Pero si cual Hay otra persona Que sí que dice Que eso es conveniente Maravilloso ¿Por qué toda la serie Pensando que Tronte Era el padre de Regina Y ahora en el último capítulo Hay una conversación random No nos dicen que no Pero ¿Sabes por qué no me parece conveniente? Porque creo que eso Ya estaba pensado desde el principio Claro Porque nunca nos han dicho Es que todo ha girado Claro Pero entonces es que eso Ya estaba pensado Es culpa nuestra eso Claro Es culpa de la conveniencia Por eso con Dark Que ha pasado mucho Eso de que tú Das por hecho cosas Que hasta que no te las cuentan Oficialmente la serie Yo prefiero No poner la mano en el fuego Como Bartotz de la mina Que fue el único que defendió Que no era Bartotz El chico de la mina Hasta el capítulo 6 De esta temporada Que yo luchaba Contra viento y espada De que a mí Si no me lo dicen Ese no es Bartotz Así que No sé si quieres añadir alguna cosa Eso pues que esa última escena Me ha gustado Porque además Han hecho la chorrada esa De que se ha ido la luz Ah está muy guay De que Han ha tenido ahí Como un déjà vu Como Jonas Sí que su hijo También se llamara Jonas Obviamente no será nuestro Jonas Porque nuestro Jonas No existe Pero su hijo se llamará Jonas Porque hay un resquicio De esos restos de vida De esos restos de mundo Paralelos De sueño Como queráis llamarlo Que en cierto modo Pues algo ha quedado En parte Sí La sensación Todo el mundo Hemos tenido algún déjà vu Alguna vez Creo que no se puede Describir mejor La sensación que Han Ha tenido en ese apagón De la luz Incluso creo que Katarina También ha tenido esa sensación Porque La he visto también Con un gesto un poco Un poco extraño Como que sabía De que estaba hablando Han Me ha gustado mucho Verá Benny Me extraña que no comentes nada Iba a decirlo Estaba esperando que acabara de hablar Sí, sí Estaba Benny ahí Sorprendente Benny su hermano Maravilloso Me ha encantado Benny su hermano Peter Exactamente Hannah que está con el poli Que tiene el ojo bastante mejor Por cierto Que supongo que también tendrá Lo ha comentado Que le daba vergüenza contar Porque era lo del ojo Tenía el ojo bastante mejor Entonces supongo que la Es que no recuerdo muy bien Como se hace lo de Es que creo que no lo dicen nunca Que haya quedado la gracia De que no nos lo dicen ni ahora Vale, vale, vale Claro, claro Desde luego Parche no llevaba Entonces Y tenía el ojo bastante decente Un poquito de heridas Como de guerra alrededor Bueno, me ha gustado mucho Ver a los personajes Sí, me ha gustado mucho Ver a Benny Me ha gustado mucho Ver a su hermano A Peter A Regina A Claudia A Katrina Y en cierto sentido Pues son personas Que no nos habíamos dado cuenta Que no pertenecían Al entramado este genealógico Estaban ahí Pero sí que tenían Un mundo de origen Así que al final Toda la finalidad de Claudia Era exactamente la misma finalidad Que el relojero Era revivir a su persona querida Que no lograba sobrevivir En su mundo Y al final Todo es por lo mismo Todo es por querer Aferrarse a algo Que quieres Y que quieres conservar Sea lo que sea Tanto Marta era su finalidad Jonas era su finalidad Claudia con Regina El relojero con su familia Todo se basaba exactamente En lo mismo Y aunque sea imposible Yo me gustaría ver un extra En el Blu-ray En el que se ve Yo que sé A Ulrich Sacar la mano de la tumba Me han jodido Ulrich es la persona Más peda amada En toda la serie Ha sido mi personaje favorito De toda la serie Absoluto Ha sido Ulrich En todos sus mundos En todas sus vertientes En todos sus tiempos Ulrich como actor Y como personaje Para mí ha sido La esencia De vamos De todo lo que yo he visto aquí Yo no sé si tendría Un personaje favorito Estaba pensando Cuál sería mi personaje favorito Pero creo que no tengo Es el conjunto De Dark No podría quedarme solamente Con uno La verdad es que no tengo Ni un personaje más odiado Ni un personaje favorito Así que espero que hayáis disfrutado Este video habrá quedado bastante largo Pero creo que necesario Así que espero que hayáis disfrutado De estas tres temporadas Con nosotros De Dark Advertir Nosotros vamos a dejar aquí Ya la serie No vamos a hacer Vídeos teorías Ni vídeos tops Ni hostias Si sale alguna conversación En algún momento La tendremos Pero intentaremos evitarla Sobre todo Para toda la gente Que no ha disfrutado de Dark Todavía No hacerle spoiler Eso es Así que Yo por mi parte Ya lo he dicho en algún comentario Yo la volvería a ver Con calma Sin prisa Porque si que me gustaría Otra vez Eso pues Ver todas las cosas Que se me han escapado Hilar todo en mi cabeza Bien hilado Más de lo que he conseguido Hasta ahora Así que por mi parte No será una serie Que pase desaparecido Y al resto de mi vida Y por supuesto Que no voy a olvidar Nunca esta serie Así que recordar Recogemos la libreta De los apuntes De la ARK Así que recordar Como siempre Que lo más importante No es como Ni donde Ni cuando Ni porque Ni quien Sino disfrutar De lo que estamos haciendo Nos vemos En la anterior Venga Nos vemos en la anterior ¿Por qué pensaba que sí? No creo que no me ha sentido Nada de ver ¿Van de ti? Ahí está Yo he sido planteado Hostia Porque ha sido nada Claudio no sabe Si eso va a ser así Y Claudio se Lo intuye Claro Es que Claudio Como sabe Pues todo el tiempo Con esto Si evitan esto Tan no Nunca Te juzgará Pero aquí están Interfiriendo De otro mundo Y entonces Han interferido Ya bueno Ver que tu chico Te extraes Pues han creado Un apagón Han creado Un desbloque Pero aquí no Hasta el momento De la apocalipsis En interferir Con la marca Interferir Eso es una cosa Pero lo que acabas Le dices No tienes No responde Sí, sí Pero aquí han creado Sí ¿A qué consejo Que está esto Entonces Es la experiencia Y además de con tu like Y suscripción Te recuerdo Que siempre puedes Pudrir tu mente Un poquito más Ya sea con la membresía De YouTube O con nuestro Patreon Con el cual Podrás ver los vídeos Antes que los demás Además de acceder A nuestro Telegram Privado Donde la congregación Podrida Te dará Una bienvenida Que ni te esperas Y siempre recordarte Que en la descripción Te dejamos enlaces A descuentos En diferentes lugares Ya sea De ropa Merchandising O incluso De videojuegos ¡Suscríbete al canal!